Estoy listo ya, estoy listo ya, no volveré atrás Hoy me brindo completamente a tu voluntad Estoy listo ya, no tengo que pensarlo una vez más Hoy me brindo completamente a tu santidad Estoy listo ya, estoy listo ya, estoy listo ya No volveré atrás No volveré atrás No volveré atrás No volveré atrás